En pie, tronco recto. Las piernas separadas el ancho de los hombros. Empuñe la barra de pesas, con las manos más separadas que las piernas. Levante la barra, y llévela a la altura de los pectorales, hasta alinear los codos con los hombros. Mantenga el tronco recto durante la ejecución. Vuelva a la posición inicial.